En la bella y colonial ciudad de Suchitoto, entre muchas opciones para visitar y realizar turismo, una de ellas es conocer hotel y restaurante El Tejado, ubicado en el barrio Concepción. Lo primero que puede contemplar al ingresar a las instalaciones es su hermoso jardín. Donde una gran variedad de bellas flores nos recibe. Cuentan con una zona de vivero donde tienen a la venta algunas de ellas, pero también encontramos los bonitos cactus en todas sus formas y tamaños. Y algo que resalta aún más es su refrescante piscina, ubicada en el lugar perfecto para recibir los rayos del sol, relajarse y disfrutar del momento. Esta cuenta con una linda cascada, muy bien aprovechada por los visitantes. El área del restaurante es amplia y fresca, ya que Suchitoto es una ciudad bastante calurosa. La ubicación del tejado y la abundancia de árboles lo hacen un sitio muy agradable. Su terraza nos regala una de las vistas más privilegiadas hacia el lago Suchitlán. Así que mientras espera o saborea sus exquisitos platillos, podrá contemplar esta hermosa vista. Debo mencionar que el restaurante cuenta con cocina abierta y de esa manera usted podrá observar la manipulación y elaboración de sus platillos. En cuanto a las opciones gastronómicas, le comento que es comida regional, compuesta con carnes, aves y mariscos, con un sabor exquisito que le recomendamos probar. La tarde igualmente puede disfrutar de platillos como la yuca frita, tenemos chocolate, tenemos quesadilla, tenemos budín, tenemos diferentes postres para los amantes de las cosas dulces por la tarde. Hotel El Tejado también cuenta con una hermosa piscina con una cascada. Es una piscina pensada para el ambiente familiar, para disfrutar con familia o amigos. Es una piscina que no es demasiado honda, tiene un área para niños y un área para gente adulta también. Y se puede disfrutar a partir de las 8.30 de la mañana, desde la hora que abrimos, hasta las 5.30 de la tarde. Bueno, hacemos una atenta invitación para toda la gente del Salvador que nos está viendo y para la gente que nos ve a través de redes sociales en otros países, para que vengan a Xuchitoto. Somos un lugar turístico muy hermoso, de fácil acceso. Puede venir en un carro, se dan fácilmente y nos puede acompañar y disfrutar de esta hermosa piscina, de este hermoso restaurante con la bella vista panorámica solamente acá, en Hotel y Restaurante El Tejado. El área de hotel ofrece 12 cómodas habitaciones que combinan con un diseño sencillo y clásico de pueblo pequeño, sin olvidar los elementos básicos de calidez y confort que usted se merece. 4 de las 12 habitaciones ofrecen, como ya lo vimos antes, esta espectacular vista hacia Xuchitlán y algunas montañas del departamento de Chalatenango. Hotel y Restaurante El Tejado posee todo lo necesario para darnos un momento de descanso, ya sea junto a la familia o amigos, el lugar le espera para atenderle de la mejor manera. Para este es El Salvador, Brenda Granados.